hola chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para mi canal pues es mi foto de portada bueno que tengo de perfil aquí y celular vamos a hacer un tutorial de cómo dejar links en la descripción con él me lo pidió mi amiga mangle espero que este vídeo amiga bueno vamos a dejar un link miren voy a dar a este vídeo que es de rinca pero aunque tengo mucha gripa le das aquí bien le dan aquí chicos aquí en esta cosita de aquí que les voy a dejar hay que estúpido que hice perdón pero en mí aquí le tienen que dar en esta flechita de aquí le tienen que dar entran le dan aquí en copiar en copiar vínculo le das copiar vínculo te vas para acá después te vienes al buscador le pones aquí dejas tu dedo así pegado así y de te va a poner pegar hay que es hay que estúpido dios mío pegar y acá está el link de la descripción muy fácil ya nada más le das aquí y acá están ven puedes dejarlo en los vídeos que tú subas en lo que tú quieras puedes poner este estos links te lo recomiendo mucho más en la descripción porque así van a saber tus suscriptores que es el vídeo original y pues y pues y pues bueno espero que te haya gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal